Bueno gente bienvenidos a un nuevo video y esta vez les traigo otro video de abriendo cajas de botín de Overwatch por motivo del día de Halloween hasta el momento tengo dos casas de Halloween, tres de juegos de verano y cinco normales así que bueno gente vamos a abrir primero las cinco normales después nos vamos a ir a las de juegos de verano que ya tenía acumuladas del evento pasado y por último vamos a abrir las dos cajas del evento de Halloween así que vamos a empezar con el primero a ver que nos toca dos épicos a ver es un gesto para McCree, ok vamos a ponérselo una línea de Tronhorn perdón es que ya tiene un buen que no he jugado un nuevo diseño para Genji bueno se ve más o menos y único de jugador de y quien sabe bueno vamos a seguir con la siguiente cajita otro épico bueno dos repetidas el spray y este y una pose para Reaper y me dieron cuentas 150 monedas ya tengo 1100 y una línea que vergüenza ah ok está bien X la línea vamos a abrir la tercera cajita y puro pura basura ok a ver ¿quién tiene ganas de una parrillada? no está bien Chafa un icono para jugadores Saria un icono de bueno un spray de D.Va y uno de Lucio pura basura a ver en esta cajita que nos va a tocar de nuevo pura basura más monedas una línea para Tracer no la neta no me gustó un diseño para Roadhog no está bien feo y uno y un spray para Mercy vamos a abrir la última cajita de normal que tengo un épico porfa nada ok más monedas una pose para soldados 76 ok pues no tengo muchos de ese personaje el resultado nunca estuvo en duda nah ¿cuántas monedas? 50 y un spray para Winston que está horrible bueno vamos a abrir las tres cajas de verano que que me quedaban que no había abierto así que vamos a ver si nos toca algo de Widowmaker a ver y ok los tres de juego de verano que me salió repetidos gracias juego gracias siempre sabes como arruinarme el día vamos a abrir la segunda caja de los juegos de verano y monedas ¿cuántas monedas? 50 un spray para May que está bien feo un skin para Reinhardt igual está horrible y un spray para Stormjohn bueno vamos a abrir la última caja de los juegos de verano espero que me toque algo de Widowmaker sino pues ya de todas maneras ya no ya no puedo obtener nada de eso así que bueno vamos a ver y no no me toco lo que quería de Widowmaker así que me la pasé a pelar bien bonito así es como te da Tinnitus Tinnitus quien sabe quien sea eso que sea eso una imagen para May esto no debería de contar como algo de juegos de verano o sea no mames ay que basura eso fue genial y bueno gente así se fueron las cajas de los juegos de verano sinceramente esa última caja de los juegos de verano fue una basura o sea me vas a decir que eso contó como un objeto de juegos de verano una línea estúpida que nada que ver o sea ay me da coraje cuando pase eso pero bueno tanto me esperé para poder abrir esas tres cajas para que me tocara pura basura pero bueno vamos a esperar que en estas dos de Halloween me salga algo bueno y ok no es hora de hacer monadas no está horrible este diálogo un spy de Ana no está está decente no es Uta algo súper genial pero está decente una pose de victoria para Bastion un personaje que no uso pero bueno y un spray para Farrah ok vamos a abrir la última cajita un spray para Ana y y por qué tiene ahí abajo como pelo de Sarja ok no entiendo qué pez con este spray no sé no sé si se buggeó o algo un spray para Tracer y una pose de victoria para Symmetra personaje que tampoco uso gracias juego ahora sí vamos a aprovechar este para mostrarles lo que hay lo que hay de este de nuevo sinceramente yo quería espérame espérame ah o sea que este era spray para Ana ok pero está horrible de todas maneras ya aquí vean este necrófago ¿a poco no se ve bien chido este skin? la neta sí se ve se ve muy bonito este skin lo compraría pero la neta no sé el que más quería era este gente el de Reaper ¿este qué es? ah ya ya el que quería es este pero está en tres mil monedas o sea tres mil pero vean nada más qué chulada o sea este es de los mejores que salió sinceramente este sí me hubiera gustado que me saliera no creo en este si gastar sinceramente o sea en estos o sea y no puedo creer que para mi personaje favorito que es Widowmaker nada más sacaron ¿dónde está? esto o sea neta me vas a decir que de Widowmaker que fácilmente le pudiste haber puesto un traje de yo que sé de una literal una novia con vestido negro o algo por el estilo y nada más sacaste esto para Widowmaker es con cuando me quedo con cara de WTF o sea es en serio no sacaron ningún otro diseño que valiera la pena o sea se me hizo se me hicieron horribles estos diseños que salieron solo se les rescata este de Mercy que les voy a enseñar este de bruja que la neta si les quedó muy chido este y pues el de el de Reaper pero de ahí en fuera todos están horribles gente todos o sea no hay ni uno que diga Uta este este por ejemplo Junkrat tiene un diseño de de Frankstein no hay algo aquí que sinceramente se me hace que se lo copiaron al al de plantas contra zombies quien ha visto al científico zombie pues sabe a lo que me refiero pero sinceramente se me hace horrible ese diseño pero horrible de Tracer creo no le sacaron ningún diseño no tampoco ay ya wey no me había dado cuenta ah no esto todavía esto no no se pueden comprar solo los de los de Halloween mmm ay pues la neta no que decepción gente yo yo quería que me tocara algo mejor de Vampira ah no si está fregoncísimo este diseño está horrible mmm quien más quien más recibió creo D.Va creo recibió uno no tampoco pero si o sea gente a los personajes a los mejores personajes no les sacaron un diseño bueno para estos juegos de verano excepto para Reaper y Mercy que la neta si les quedó muy bueno muy buenos esos diseños y yo creo que voy a usar estos mmm mil quinientos a lo mejor los guardo por si no me llega a salir este diseño de acá de Reaper así que bueno gente voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya sé que no no me tocó nada relevante sinceramente esperaba que me tocara algo bueno y no me tocó nada ni de las cajas normales ni las de verano ni estas de Halloween no me tocó nada bueno en este abriendo cajas pero bueno gente mínimo tenemos mil ciento cincuenta y cinco monedas y espero que para finales de este mes tengan otro video de abriendo diez cajitas y mínimo ya nos salga algo bueno porque ya todas van a ser de Halloween y si no pues vamos a proceder a ver si nos alcanza para comprar ya sea este de calabaza y en dado caso de que no nos alcance para él pues vamos a acabar comprando el de necrófaga de Ana que sinceramente pues no es el mejor pero se ve chido y bueno gente yo con esta imagen me despido recuerden que si les gustó este video le damos un like comprense un video con sus amigos y nos vemos en el próximo video sea cual sea y hasta luego un saludo